Kala Kala Kaja Kala Kala Kaja Real Kisra Vaja Sima Shaila Sima Shaila Sima Shaila Sima Shaila Kamekou 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 Kari, kariño, kia me Kala Kala Kaja Karikari ñoquiame, kalakala, callal Rubaba solo la moja el baile, papaja, callal Rubaba solo la moja el baile, papaja, callal Karikari ñoquiame, kalakala, callal Karikari ñoquiame, kalakala, callal Subash Raja Subash Raja Subash Raja Subash Raja Kamu pao Kamu pao Kamu pao Kamu pao Kati Anday Kao Toh Kato Kato Tik y a 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 ah ah oh ah y ah 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 Cari cariñocchi ame kala kala da jal Rupa basa luna tohar koi de baba ha gal Cari cariñocchi ame kala kala da jal Rupa basa luna tohar koi de baba ha gal Cari cariñocchi ame kala kala da jal Cari cariñocchi ame kala kala da jal Suba shiraja Suba shiraja Suba shiraja Suba shiraja Cari cariñocchi ame kala da jal Cari cariñocchi ame kala da jal Cari cariñocchi ame kala da jal Y ya está, y yo Se lo que tú has hecho Su poder y al que La que que hubo Y ya está, y yo La que que hubo Y ya está, y yo Se lo que tú No hay nada y yo Ya está, y yo Y ya está, y yo Usando Y ya está, y yo La que que hubo Junto Y ya está, y yo Y ya está, y yo Junto Junto En este día No hay nada No hay No hay nada Aquí en este día También El El Y Ay, yo le va a bajar Cari cari o que llame cala 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 Se basa ya Se basa ya Se basa ya Se basa ya Cari o que llame cala 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 It's a What's in it baby? Cala cala cala